Bienvenidos al sorteo número 6800 del Samad de la Suerte para hoy viernes 18 de marzo. Estamos en presencia de los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, en la rebaja y efecto a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos, el número ganador es el... Dos, uno, cuatro, dos, veintiuno, cuarenta y dos. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, si usted quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samad de la Suerte.